¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Este es el noveno video en el que vamos a resolver ejercicios o problemas con fracciones, pero ya sabes que este video estará dentro del curso en el que están todos los demás problemas de fracciones, que es el curso de fracciones. Y en este video te voy a dar un consejo que es que no mires el video. Si no has visto los videos anteriores, no veas este video porque muy probablemente te va a parecer muy difícil, entonces te invito a que veas primero los videos anteriores porque allí empezamos con ejercicios más fáciles para que vayas practicando poco a poco. Si ya viste los videos anteriores, te invito a que resuelvas este como una práctica porque ya lo puedes resolver. Bueno, primer consejo, como siempre, leer el ejercicio para comprenderlo, leerlo varias veces. Obviamente, pues yo lo leo una vez porque ya lo he leído varias veces. Aquí dice que la quinta parte, cuidado porque por algo dejé este ejercicio como noveno video. Ya no voy a grabar más ejercicios de problemas con fracciones, pues porque no me parece que haya uno más difícil. Sin embargo, te invito, si tú tienes un problema que te parece más difícil que este, te invito a que me lo dejes en los comentarios y pues grabaré otro video resolviendo ese o todos los ejercicios que de verdad sean difíciles de fracciones. Bueno, aquí dice la quinta parte. Eso, a pesar de que no está en número, pero es una fracción. Cuidado con eso, ¿no? La quinta parte de los cuadros de una galería están en la planta baja y las tres octavas, miren aquí otra fracción que no está en número, pero es otra fracción, tres octavas partes del resto, que esto lo señalo, más bien desde aquí, lo señalo muy bien porque esa palabra es clave, del resto en el primer piso. Y los setenta y cinco cuadros restantes están en el segundo piso, ¿sí? Cuidado porque este resto quiere decir las tres octavas partes del resto después de la quinta parte. Y estos setenta y cinco cuadros restantes ya obviamente pues estarían restantes después de los otros dos que ya tuvimos en cuenta, ¿no? Por eso pues hay que tener en cuenta varias cositas, por eso este es el último, ¿no? Y la única pregunta, ¿cuántos cuadros hay en la galería? ¡Qué cosa tan fácil, ¿no? Pero pues vamos a ver que sí es fácil. Segunda recomendación, ¿cuál fue? La otra recomendación que les he dado siempre es que organicemos los datos para comprenderlos un poco mejor, pues entonces vamos a hacer eso. Y queda más o menos algo así. Ya no voy a explicar tanto porque pues ya espero que hayan visto los videos anteriores, ¿no? En la casilla del centro pues vamos a escribir el número de cuadros. Aquí nos están hablando, bueno, aquí está la fracción, una casilla para el total, una fila, una fila para los del segundo piso, primer piso y planta baja, ¿sí? Aquí obviamente yo para apoyarles en la educación y para que comprendan el ejercicio hice un súper, súper dibujo característica del profe Alex. Este es el dibujo, este es el edificio, ¿sí? El edificio pues aquí está la planta baja, la planta baja se supone que es como un sótano, primer piso, pues está aquí dice un súper carro para que sepamos que esta es la calle, el sótano, el primer piso y el segundo piso, ¿listos? Ahora sí con ese dibujo ¿quién no va a comprender ese ejercicio, no? Entonces vamos a segunda recomendación, pues llenamos la tablita. Dice aquí que la quinta parte de los cuadros de una galería están en la planta baja, entonces ¿dónde escribimos ese quinto? Pues obviamente lo escribimos en la planta baja, ¿sí? Un quinto. Como es un quinto del total, por eso lo escribo acá, ¿no? Acordémonos que si no es un quinto del total, mejor lo escribimos afuerita, ¿sí? Aquí escribimos solo las fracciones del total, ¿listos? La quinta parte de los cuadros de una galería están en la planta baja. Dice aquí las tres octavas partes del resto, cuidado que esas tres octavas partes son del resto, ¿están en dónde? Están en el primer piso, o sea, en el primer piso están las tres octavas partes, pero aquí escribo del resto. ¿Del resto de qué? Después de haber gastado aquí. De una vez voy a borrar esto porque aquí de una vez voy a escribir el resto que va hasta este momento. Si tú ya has visto los vídeos anteriores, ya sabes que si un quinto estaban en la planta baja, ¿cuánto sería el resto? El resto serían cuatro quintos, ¿sí? Que esos cuatro quintos no los voy a poder escribir aquí porque en este caso el ejercicio está dividido en tres casillas, ¿sí? Estos cuatro quintos están divididos acá. Estos tres octavos son del resto, o sea, son tres octavos de los cuatro quintos, ¿sí? Vuelvo a decirles qué pena, pero no les voy a explicar este cuatro quintos de dónde lo saqué porque ya lo vimos mucho en los vídeos anteriores, entonces te invito a que veas esos vídeos, ¿listos? Incluso en el vídeo anterior lo expliqué. Bueno, sigo leyendo. Del resto están en el primer piso y los 75 cuadros restantes en el segundo, o sea, en el segundo piso ya sabemos que hay 75 cuadros, ¿sí? De alguna vez aquí en mi super dibujo escribo que en el segundo piso hay 75 cuadros, ¿listos? Y pues la pregunta es cuántos cuadros hay en total, ¿sí? Obviamente, pues si quiero hallar cuántos cuadros hay en total, pues tengo que saber cuántos hay en el primer piso y cuántos están en la planta baja. No es más que cosa tan fácil, ¿no? Pero para saber estos valores, pues tengo que saber también, pues acordémonos que la forma fácil es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta fracción, pues teníamos que conocer el total. En este caso lo difícil es que el total es la pregunta. Entonces vamos a tener que trabajar de diferentes formas. Bueno, en este caso como no conocemos el total y lo vamos a conocer hasta el final, lo único que sabemos es que la fracción corresponde al número 1, ¿sí? Algo que conocemos aquí, conocemos ya esta fracción, ¿sí? ¿Por qué conocemos ya esta fracción? Bueno, ¿y por qué la voy a encontrar? Pues porque no puedo hallar nada más, lo único que puedo hallar hasta el momento es eso, ¿sí? Bueno, y este dato también lo puedo hallar, ya les voy a decir cómo, ¿sí? Pero pues como este está tan fácil, lo voy a hallar de una vez. Miren que esta fracción de aquí, pues corresponde a los tres octavos del resto, o sea, los tres octavos de cuatro quintos. De una vez aquí escribo que voy a hallar los tres octavos de cuatro quintos. ¿Cómo se hace? Multiplicando. Tres octavos por cuatro quintos. Multiplicamos. Tres por cuatro, doce. Ocho por cinco, cuarenta. Y como se puede simplificar, es mejor hacerlo. Aquí podemos sacar mitad, mitad de doce, seis, mitad de cuarenta, veinte. Podemos volver a sacar mitad, mitad de seis, tres, y mitad de veinte, diez. O sea, que los tres décimos del total están acá, ¿no? En el primer piso. Tres décimos. Escribo con rojo lo que yo he hallado, porque soy muy inteligente, porque ya hemos practicado, ¿no? Algo importante aquí. Eso ya lo vimos en uno de los primeros videos. Miren que en este caso no sabemos cuántos cuadros hay acá. Perdón, sabemos cuántos cuadros hay aquí, pero no sabemos a qué fracciones que corresponde, ¿sí? Pero, si ya viste los videos anteriores, pues si estás aquí es por eso. Ya sabemos que con estos dos datos podemos hallar este, ¿sí? Acordémonos que obviamente, como en este caso, los cuadros están repartidos entre los tres pisos segundo, primero y sótano, ¿no? Digámoslo así. Pues obviamente, si sabemos qué fracción hay entre la planta baja y el primer piso, pues automáticamente sabemos qué fracción hay en el segundo piso. ¿Cómo? Pues haciendo la suma. Aquí sumamos estos dos, ¿para qué? Para saber la fracción de los que hay entre sótano y primer piso. Entonces, hacemos esta suma. Tres décimos más un quinto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no puedo hacer nada más. O sea, por ahora no puedo encontrar este número, ni este número, ni este número. Pero ¿por qué estoy haciendo también todo esto? Porque acordémonos que lo primero que uno tiene que hacer es encontrar todos los datos en una casilla. ¿Sí? En este caso, aquí no los conozco, aquí no los conozco, aquí tampoco y aquí tampoco. Pero cuando haya esta fracción, ya voy a conocer los dos datos de esta casilla y siempre que tenga dos datos de alguna de las casillas, puedo encontrar de una vez el total. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, entonces sumamos estas dos fracciones. Tres décimos más un quinto. Que esa está muy fácil de hacer, ¿no? Tres décimos más un quinto. Que también, si has visto los videos en los que explico cómo sumar y restar fracciones, esto ya deberías saberlo hacer mentalmente. Bueno, estos son dos décimos y tres décimos son cinco décimos, o sea, es un medio, ¿sí? Vuelvo a hacerlo porque ¿qué tal lo estoy haciendo mal? Dos, sí. Eso es un medio, ¿sí? Sin embargo, el método de la carita feliz, pero mentalmente se puede hacer y ya te lo expliqué. Por aquí te voy a dejar el video, ¿no? Método de la carita feliz. 10 por 5, 50. Multiplicamos en X. 3 por 5, 15. Más 1 por 10, 10. Y eso nos da 10 más 15, eso es 25 sobre 50. Se puede simplificar. Aquí podemos sacar quinta. Voy a hacerlo a este ladito. Quinta de 25, 5. Y quinta de 50, 10. Podemos volver a sacar quinta. Quinta de 5, 1. Y quinta de 10, 2. Eso es un medio. Si te diste cuenta, yo lo hice mentalmente por ese video que te recomiendo ver. Bueno, ¿esto qué es? Esto es la fracción de cuadros que hay entre sótano y primer piso. Bueno, entonces, entre el sótano, aquí, entre el sótano y el primer piso, borro esto y hay un medio de los cuadros. Qué cosa tan fácil, ¿no? Estaba facilísimo. Si se dan cuenta que ya con todo esto que hemos visto, ejercicios fáciles, difíciles, que parecen difíciles, son fáciles. Entre estos dos había un medio. Pero, miren, no importaba cuántos hubiera habido. Simplemente, pues, si aquí hay un medio, pues, aquí hay otro medio, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo hemos visto mucho. No importa qué fracción hubiera sido aquí, pues, ya sabíamos la de aquí, ¿no? Por ejemplo, si aquí nos hubiera dado, por ejemplo, una exagerada, tres veintisiete avos, pues, ya sabríamos que aquí habrían veinticuatro veintisiete avos, ¿sí? Y con eso podríamos hacerlo, ¿no? Ya como sabemos que estos setenta y cinco cuadros son la mitad de todos los cuadros, pues, ya sabemos que aquí hay ciento cincuenta cuadros, ¿sí? Pero, está muy fácil, pero para hacerlo, ¿por qué qué tal nos hubiera dado otra fracción, ¿sí? Entonces, les voy a explicar cómo se haya. Acordémonos, eso también ya lo vimos en un video anterior. Cuando tenemos los dos datos de una casilla, la fracción del total y el número, lo único que tenemos que hacer es una división. ¿Cómo se hace esa división? El número dividido entre la fracción. O sea, setenta y cinco dividido en un medio nos va a dar el total. Bueno, en este caso ya se sabe que era ciento cincuenta, pero pues bueno, setenta y cinco dividido en un medio. ¿Por qué hice esta fracción tan abajo? Pues porque este setenta y cinco tenemos que completarlo con un entero, ¿sí? Porque debemos tener dos fracciones, ¿para qué? Para poder hacer la ley de extremos y medios, ¿sí? O la ley de la oreja o del sándwich que le dicen los estudiantes, ¿sí? Entonces aquí, setenta y cinco por dos, eso es ciento cincuenta sobre uno por uno, uno, y eso nos da ciento cincuenta, que ese es el total de los cuadros. En este caso, la pregunta era, ¿cuántos cuadros hay en la galería? ciento cincuenta, ya, ¿sí? Si de pronto nos hubieran preguntado ¿cuántos hay en el primer piso y cuántos hay en la planta baja? Eso ya lo saben hacer ustedes, simplemente hacen la multiplicación. Ciento cincuenta por tres décimos, eso da cuarenta y cinco de una vez aquí. Y aquí, ciento cincuenta por un quinto, eso da treinta, ¿sí? Facilísimo. La idea es que tú ya puedas hacer todas estas cosas que yo hice y muchas más. Bueno, como siempre por último, ya con esto termino mi explicación, pero como siempre por último, otro ejercicio que ya sería el último de práctica, a menos que, como te decía al comienzo del video, si tienes algún ejercicio que te parezca más difícil que este o de pronto de la misma dificultad, te invito a que me lo dejes en los comentarios para poder grabar otro video. Pero bueno, por ahora te invito a que resuelvas este ejercicio y pues la respuesta va a aparecer en tres, dos, uno. Bueno, la primera que se hace pues como recomendación es la tabla, aquí pues están los datos, está la tabla que aquí estábamos hablando de los días que duró Andrés de vacaciones, aquí pues una casilla, como siempre, una columna para la fracción, una columna para los días, en este caso estamos hablando de días, una fila para el total, una fila para lo que estuvo en la ciudad, otra fila para lo que estuvo en el campo, otra fila para lo que estuvo en la playa. En este caso, este ejercicio estaba más fácil, espero que así te haya parecido. Decía que Andrés decidió organizar sus vacaciones de la siguiente manera, la cuarta parte, más bien con rojo, la cuarta parte de los días estará en la ciudad, entonces aquí en la ciudad, pues la cuarta parte, un tercio en el campo, entonces este un tercio, miren que en este caso estaba más fácil, ¿por qué? porque aquí decía que este un tercio ya, o sea, cuando dice un tercio y no dice nada más, es porque es del total, bueno, si hubiera dicho un tercio de los días que sobraban o un tercio del comienzo, bueno, si hubiera dicho otra cosa, pues sería diferente, cuando no dice nada, es porque ese un tercio corresponde al total de días, ¿listos? Por eso, ese un tercio que fue los que pasó en el campo, pues lo escribí aquí en el campo, pasó un tercio de los días y dice que los 10 días restantes estará en la playa, entonces en la playa estuvo 10 días, la pregunta es ¿cuántos días estará de vacaciones? En este caso era, pues como les decía, más fácil, como no tenemos el total, lo primero que tenemos que hacer es encontrar todos los datos de una fila completa, porque pues así ya se hace la división, que aquí les voy a recordar por qué se hace la división, por si de pronto no vieron ese video en el que les expliqué, bueno, entonces, aquí estaba fácil ¿por qué? Porque miren que el total está dividido en tres partes, entre ciudad, campo y playa, o sea que estas tres fracciones de acá, pues me tienen que dar la unidad, ¿cómo haríamos? Pues sumamos estas dos fracciones para saber la fracción del tiempo que estuvo entre ciudad y campo, y pues lo que queda, pues es lo que estuvo en la playa, sumamos un cuarto más un tercio, que eso nos da siete doceavos, estos siete doceavos fue lo que estuvo en la ciudad más en el campo, como siete doceavos los pasó en la ciudad y en el campo, pues lo que queda estaría en la playa, ¿cuánto es lo que queda de siete doceavos? Se las voy a explicar por si acaso, ¿no? Doceavos tiene que ser doceavos, ¿y cuánto le falta al siete para ser doce? Cinco, o sea que cinco doceavos de los días estará en la playa. Recordemos que este número más este número me debe dar la unidad, ¿sí? Siete doceavos más cinco doceavos son doce doceavos, que eso es uno, ¿no? O podríamos decir un cuarto más un tercio más cinco doceavos también da la unidad, que pues es lo mismo, ¿no? Como ya sabemos que aquí en la playa estuvo los cinco doceavos, pues ya sabemos cómo encontrar el total, ¿sí? Acordémonos que si nosotros ya tuviéramos el total, voy a poner aquí una X, si ya tuviéramos el total, ¿sí? Podríamos decir los cinco doceavos del total es diez, ¿sí? Eso es lo que hice aquí para explicarles, ¿no? Los cinco doceavos de todos los días son diez días. ¿Cómo se encuentra? Los cinco doceavos de todos los días, que por eso puse la X en esa casilla, eran diez días. Aquí el cinco doceavos que está multiplicando pasa a dividir y por eso es que cuando conocemos los dos valores se hace la división, porque se pasa a dividir. Diez dividido en cinco doceavos, aquí ponemos un uno, diez por doce es ciento veinte, uno por cinco, cinco, ciento veinte dividido en cinco es veinticuatro. ¿Este valor qué es? El total de días, por eso la respuesta. espero que tú estés también así agotado como yo por haber visto los ocho videos anteriores. Ya espero que con esto cualquier ejercicio que veas de fracciones te parezca muy fácil. Felicitaciones por llegar a esta parte del video, porque eso quiere decir que vas a ser muy bueno en lo que te propongas o muy buena en lo que te propongas. Te invito a que veas el curso completo para que profundices más acerca de todo lo de fracciones y aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar, compartir, suscribirte y darle like al video y no siendo más, bye bye.